A quien les guste Joaquín Sabina les va a gustar esta canción que pide ArrobaXBel2503 La pidió hace tiempo, pues aquí estoy complaciéndote en acordes de sol mayor súper fácil Una canción súper larga como todas las de Joaquín Sabina No soporta el dolor, le divierte inventar Que vive lejos en un raro país Cuando viaja en sueños lo hace sin mí Cada vez que se aburre de andar a un santo mortal Cuando el sol patiga, no se dedica a manchar Le rosa las macetas de mi balcón Juega conmigo al gato y al ratón Si le pido quédate un poco más Se viste y se va Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas No será un tan judas El que le enseño a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas No será un tan judas El que le enseño a besar Nunca me dice ven Siempre se hace esperar De noche como un sueño Tarda en venir Dibuja nubes con saliva y carmín Cobra caro cada abrazo que da No acostumbra a fiar Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad Cuando los sabios dicen no hay solución Ella pretende que hagamos el amor En una cama de cristal En una cama de cristal A orillas de mar Sabina Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas No será un tan judas El que le enseño a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas No será un tan judas El que le enseño a besar Ahora viene un puteo Yo que siempre traté de aprender a barajar Los naipes al estilo del triunfador Ahora me veo jugando de farol Mientras su manga esconde unas No sabe ganar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas No será un tan judas El que le enseño a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso necesito ayuda Aunque sea de judas Bésame un poco más Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso siempre tengo dudas No será un tan judas El que le enseño a besar Bueno, más o menos Muchos besicos Y a X, arroba Xbel Espero haberte complacido Mua Mua